para contribuir a un mundo mejor por favor ponte tu máscara la máscara del ser es un mecanismo de protección social afortunadamente al ego no le gusta ser exhibido y al ser no le gusta sufrir así que juntos promueven el uso de la máscara pero cuando el ego se siente con el poder y la supremacía suficiente y el organismo cree que no va a ser lastimado que está a salvo y seguro entonces el inconsciente deja de influir en las decisiones y el ego el yo se lanza con el ser inferior al mando a vivir la experiencia en ese momento al pasar a este nivel de manifestación nos hacemos conscientes y podemos dejar fluir el impulso o detenerlo y obligarnos a actuar de forma contraria es el momento de decir cancelado y ponernos a conciencia una máscara la mayoría de las veces hacemos como si no nos diéramos cuenta de nuestras profundas intenciones justificamos intelectualmente nuestros actos y seguimos adelante pero siempre tenemos una máscara vivir sin máscaras implica un estado superior de conciencia al que aspiramos todos los seres humanos cuando el ego o el yo es controlado por el ser inferior se encuentra desesperado por ser aceptado y reconocido dentro del sistema de creencias de nuestra cultura como dios el falso profeta nuestro ser inferior al mando pocas veces lo podemos reconocer como tal ya que a través de él gozamos la manifestación de poder y el placer que nos causa tener control sobre los otros actualmente existe una tendencia de dejarse llevar por nuestros impulsos como una forma de reconciliarse con nuestros auténticos sentimientos pero pienso que no es la forma correcta lo primero es traerlos al plano de nuestra conciencia y trabajar con ellos hoy sabemos que reconocer el origen de nuestros problemas y traerlos a la luz de la conciencia nos permite sanar también sabemos que algo que afirmamos y vivimos aunque al principio no sea verdad puede convertirse en realidad podemos acelerar este proceso trabajando con el deseo primario sin embargo aunque sea lentamente la máscara que cubre al ser inferior cumplirá su cometido al almacenar en su inconsciente nuevas experiencias desde esta falsedad vivir sin máscaras teniendo al ser inferior al mando manifiesta un mundo convulsionado con demonios sueltos dejándose llevar por sus impulsos y el mal que todos tenemos es mejor que cada quien viva sus guerras en su interior y que no las suelte que no las comparta con el mundo que habita si el individuo no tiene claridad sobre la discrepancia entre su sistema de creencias la creación de su mente intermedia y la excitación que promueven sus acciones por lo menos que culturalmente se reprima ponte tu máscara es la mejor forma de contribuir a un mundo mejor ponte tu máscara gracias gracias